Ahí te van Sé muy gordito sin pasar muchos apuros para que sepan mis cuates que tú siempre das con tu voz Te enojas de tú conmigo porque te cobraba, se lo tengo el cien Lo detestigo que te reclamé lo cierto pero tú todo negaste aunque andabas por los vuelos Cuando yo te digo que hubo tú me dices que ya estuvo aunque me di que era mi alma chiquitita das con tu voz No eres la mala perdida ni tampoco fue el aguijón Mucho menos la mesera con la que bailé un danzón Pero tú si eres el dardo que me dio en el corazón Ya me despido cantando entonando esta canción que se llama das con tubo y que es poco ro vacilón Pero si es que acaso puedes, pero contestas yo Cuando yo te digo que hubo tú me dices que ya estuvo aunque me di que era mi alma chiquitita das con tu voz